Autoridades informaron que un derrumbe en una obra de construcción ubicada en Avenida Centenario, Colonia Nueva Atsacoalco, en la Lá. La alcaldía Gustavo Amadero dejó al menos un trabajador muerto y dos lesionados. Servicios de emergencia arribaron a la zona. Hasta el momento llevan una hora buscando el cuerpo del trabajador. Reportes preliminares apuntan que una fuga de agua provocó el deslizamiento. Bomberos tratan de tapar la fuga y de sacar el agua de la fosa para tratar de rescatar. Al sujeto.